Leonardo da Vinci, al ser hijo ilegítimo, él como no tuvo unos estudios convencionales, estudió por su cuenta, era autodidacta, entonces él desde muy joven llevaba unos cuadernos en los que lo apuntaba todo. No sabemos cuántos escribió en realidad, porque es un número, hay distintas estimaciones. Sabemos que quedan alrededor de 20 repartidos por todo el mundo. Los estudiosos, hay gente que dice que escribió unos 20 más, bueno, casi, hay distintas hipótesis, pero en general se cree que escribió, que consideramos la mitad, eso quiere decir que escribiría unos 50 cuadernos aproximadamente. De las últimas personas que vio a Leonardo en vida, Antonio de Beatis, cuando fue a visitarle en Francia, decía que había infinidad de volúmenes y todos manuscritos. Los últimos años de su vida, él intentaba esas libretas, porque él escribía al revés, y además él sabía de tantas cosas, y saltaba de un tema a otro. Sus cuadernos tienen cosas de geometría, con física, con la lista de la compra, es un caos. Eso era como impublicable. Esa ha sido la causa por la que no pudieron llegar a la imprenta, porque eso no se podía publicar. En sus últimos años, él intentó pasarlos a limpio, digamos, y hacer tratados, pero no le dio tiempo. Entonces, cuando se muere, como sabe que eso es muy importante, se lo deja todo a su discípulo favorito, que se llama Francesco Melchín.